¿Y esto no es un cliché? ¿Va a ser extrañado grandemente? Ciertamente un momento que parece irreal. Exactamente las mismas palabras que yo les estaba comentando, Hugo. Pero como decimos, el show o el espectáculo tiene y debe continuar. Ladies and gentlemen, please welcome your WWE Champion, Aparece el campeón de la WWE, Elmes. Bueno, y ahora hay que especular qué va a pasar con el campeonato del mundo. Obviamente ya no hay campeón a retirarse, Edge. Entonces hay que ver rumbo a Extreme Rules, qué decisión se toma en cuanto a cómo sacar al nuevo campeón mundial de la WWE. Elmes se acerca a la mesa de transmisión y en efecto, va a fugir de comentarista invitado. Oh, yo pensé que me iba a dar la mano. Es una bienvenida. Bueno, Miz, muchas gracias por acompañarnos aquí por este 5-man gauntlet main event. Para esta lucha tipo ruleta rusa. Absolutamente esta serie ha sido. Estas sonido con los partícipes y aquí se va a determinar quién va a ser el primer retador. El primer retador al título de la WWE, ¿quién va a enfrentarse a Miz en Extreme Rules? Estas sonido con los partícipes y aquí se va a enfrentarse a los partícipes. Amigos, y nuestro próximo gran evento a través de Pay-Per-View será WWE en Extreme Rules. La noche cuando la WWE va a lo extremo. Y es un evento presentado por Paper Jams. Acordes reales, canciones reales, realmente fácil. Roquea de verdad con Paper Jams. Visita paperjams.com para más detalles. Acompañado por Vicky Guerrero, de Hollywood, Florida. Empezando a 2.23. Y el 12 de mayo, como les decía, Guadalajara, México, la preciosa Arena BFG. Mayo 13, Arena, Palacio de los Deportes, en Ciudad de México. Y el 14 de mayo, Arena, Monterrey, en Monterrey, México. ¿Dónde estamos el próximo lunes, Carlos? En Londres, Inglaterra, en el colegio famoso O2 Arena. El próximo lunes, damos un brinquito. Así que va a haber Roque con cabines de teléfono en los buses de doble piso. Y recuerden, WWE presenta la gira mundial, el 11 de junio, Barcelona, España, Arena, Palacio, Vista Alegre. Más información en www.español.com. Las estipulaciones indican que dos comienzan y luego el resto va a ingresar paulatinamente. Sorprenden a Ziggler con un fuerte golpe ante el brazo. Hablando de Miss de que ya defendió el título exitosamente ante Orton. Y él se siente curioso de ver si tendría... Uno, dos. Si tendría posibilidades si se llegara a enfrentar Ziggler antes de Miss. Hasta el momento, el hombre de la Florida lo está haciendo bien contra Randy Orton. Uno, la cuenta en uno. Hablando de Riley, su vicepresidente, en cuanto a telecomunicaciones, el hombre que prepara a la agenda para sus presentaciones personales, especialmente los de prensa, los medios de comunicación, como entrevistas. Candado cerrado en la cabeza de Orton. Un chupamedia es lo que es Riley. Tratando de recuperarse la víbora en este momento. Bueno, y le preguntan, ¿por qué no tienen su lista con futuros rivales a Randy Orton? Hablando de que ha vencido a todos, con la excepción de Dove Ziggler. ¿Cuál de estas cinco superestrellas merecen entonces enfrentarse a ti? Le preguntan. ¡Aprie está, aprie está! Exactamente, creo que Vicky Jazz es correcto. Voy a tomar a Vicky, ¿cómo es eso? Dice que es lo que es tan fácil que prefiere enfrentarse con Vicky Guerrero. Se quita el problema de encima Orton y va al ataque de inmediato con cien dos lazos. Se agacha, qué grande reflejo. Se engancha contra Luna de Poder. Hay que ver al azar quién es el tercero de los cinco a competir. Y ahora Ziggler está en problemas. Y cuando Vicky comienza a gritar así desaforadamente es porque sabe que se acerca el final para Dove Ziggler. Cuidado. Lo van a atender, lo van a atender. Toma de cabeza lo metieron contra la lona. Y ahora las voces en su cabeza le indican algo que no es nada conveniente para Dove Ziggler. ¡Qué recabo a la vista! Pero cuidado. Oye, ¿qué es esto? Esto es un agente de Nexos. Uno, dos y eliminan a Orton. Hubo agarrón de truza y todo lo demás, además de la distracción de Nuevo Nexos que penetra a Ring para atacar a Orton. Magiracotti, Otunga. ¿De dónde salieron estos? Otunga de cabeza contra el escenario. Patada al abdomen de Michael Magiracotti. Cuidado. Mason Ryan al ataque. ¡Uy, qué patada devastadora a la cabeza de Randy Orton! Se han metido directamente con Orton y eso provocó su eliminación. Y ha quedado indefenso en el ring, Randy Orton. Estos hombres fueron víctimas de las patadas al cráneo. Producto de la salvaje patada grande de Randy Orton. A los tres los engabetó, los sacó de circulación Randy Orton. Y qué momento han escogido para tomar venganza, amigos. Mason Ryan a la tangana. Es una bestia, Juana. Y el Miss está disfrutando de esta tortura sobre Orton. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!